Mis cosas significan abrirme en canal, conocerme perfectamente y al 100%, lo que me gusta y lo que me apasiona. Hay cosas que llevan en esta guarida de pocos metros muchos años, como son libros y algunos recuerdos de hace bastante tiempo. Una de las últimas cosas que ha entrado en mi habitación y ha empezado a formar parte de estas cosas serían la serie de Stranger Things. Una serie que realmente me ha llenado y me ha apasionado y que he dejado un hueco a ella en mi corazón. Todas las cosas que hay en esta pequeña guarida tienen un significado muy muy grande. Algunas cosas que me han regalado, otras cosas que están aquí porque son recuerdos. Otras cosas de mi infancia que me han acompañado desde muy pequeña. Hay cosas que han llegado cuando tenía 16, 17, 18 años, como podría ser Star Wars, pero que realmente ha formado, ha empezado a formar parte de mí y lo tengo muchísimo cariño. Otras cosas me llevan acompañando desde hace bastante más años son mi niñez. Hay cosas que realmente he hecho yo y que forman mucho, mucho parte de mí. Y mi gran pasión, Harry Potter. Toda mi habitación está repleta de recuerdos y de cosas que tienen que ver con Harry Potter. ¿Por qué? Porque me ha acompañado desde muy pequeña y cuando algo así siempre está contigo, vas a vivir muchos momentos con esas cosas. A pesar de ser una película o una saga de libros. Una pasión y un hobby que te ha acompañado tanto tiempo, tantos momentos, tantos viajes. Es una cosa que te llena. Y hay mucha gente que no lo entenderá y otras personas que estarán completamente de acuerdo conmigo. Que hay este tipo de cosas que aunque sean una serie, algo ficticio, te llena muchísimo. Conocer mis cosas es abrirme en canal completamente ante vosotros, ante la gente que pisa por mi guarida. Que no es mucha gente ya que para mí es un lugar muy sagrado. Hay muchas cosas que todavía la gente no conoce de mí y que para ello tendréis que entrar en mi guarida para conocerlas. Gracias por ver el video.